Una encuesta realizada por la Universidad de los Andes revela que los colombianos no respaldarían políticamente a los eventuales desmovilizados de las FARC. Aunque el 58% quiere una salida negociada, el 62% no apoyaría la creación de un partido político por parte del grupo guerrillero. Noticias Capital comparó los resultados de las encuestas practicadas a los ciudadanos y a los líderes de opinión sobre el proceso de paz. Aunque tanto unos como otros respaldan el proceso, hay marcadas diferencias en varios puntos. Participación política. Mientras el 70% de los ciudadanos rechazan una eventual participación política de la guerrilla. El historial de las FARC hace que tengan una imagen negativa enorme. Esa imagen negativa hace que la gente no quiera verlos participar en política. El 61% de los líderes de opinión ven viable la participación electoral de los miembros del secretariado de las FARC. Eso muestra un apoyo muy grande de los líderes de opinión y sobre todo la importancia que le ven al tema del proceso de paz. Referendo. Mientras el 74% de los líderes del país respaldan un referendo para ratificar los acuerdos. Es un apoyo concreto y muy fuerte y en una de nuestras encuestas a ciudadanos el apoyo solo sería del 50%. Los ciudadanos encuestados por la Universidad de los Andes no apoyarían el referendo. El referendo para ratificar esto fuera mañana sería muy complicado que pasara. Justicia. Mientras que los líderes de opinión incluso estarían dispuestos a aceptar una condena sin pago de cárcel para los líderes guerrilleros. Los ciudadanos consultados por la Universidad de los Andes quieren la paz pero sin ningún tipo de concesión. No están dispuestos a hacer concesiones mayores ni en materia de justicia ni en materia de participación política. Quienes practicaron las encuestas explican el porqué de las diferencias entre las opiniones de los ciudadanos y los líderes. Es que los líderes no necesariamente tienen que seguir a la opinión que probablemente se pueden estar adelantando a movimientos hacia los cuales va a ir el país. Mucha más información tienen los líderes de opinión que el ciudadano común. De acuerdo con el contraste de opiniones en las encuestas podríamos decir que los líderes no están jalonando ni determinando la opinión ciudadana frente al proceso de paz.